Música Debí saber que a la Marte no te venía Debí saber que tu mundo ya no era mío Es tan lejano aquel día que me decías Ya no soy niño, no eres con sentimiento ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quieras ir? ¿Cómo has hecho que me mataste a vos? ¿Cómo has hecho que me mataste a vos? ¿Cómo has hecho que me mataste a vos? Música 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 ¡Ay, ay, ay, ay! Llegó, llegó, llegó el carnaval ¡Ay, ay, 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 ay! No queda nadie en la ciudad ¡Que no se va, que estamos... ¡Ahhh! ¡Bien! 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 Ya estoy contento, con el diablo me quiero pasar, ya tengo todo para estas mujeres, al carnaval no te vas a escapar. Ay, 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 llegó, llegó el carnaval, ay, 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 no queda nadie en la ciudad. Ay, 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 llegó, llegó, llegó el carnaval, ay, 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 no queda nadie en la ciudad. ¡Buenas!